Oiga, y mire, tenemos información porque hay alerta entre los vecinos de la 4 Poniente y la 33 Norte. Resulta que en este punto, hace unos momentos, los vecinos despertaron, comenzaban a hacer sus actividades habituales y pensaban, o se encontraron con un cuerpo, pero pensaban que era un cuerpo sin vida, un encobijado, que lo habían tirado ahí en plena vía pública. Sin embargo, parece ser que no es únicamente una persona indigente que se encuentra durmiendo, sí, en la banqueta o en la calle. ¿Qué es lo que sucede en este punto, Rocío? Platícanos. Muy buenos días. Buenos días, Vale, así es, te saludamos, Roberto Reyes, y yo desde la 4 Poniente, entre 31 y 33 Poniente. Y es que, como bien lo mencionas, a las primeras horas de este día, pues vecinos de la zona de la 4 Poniente, pues comenzaron a reportar la presencia de una persona envuelta, lo que parece ser una persona envuelta en una sábana. Mi compañero Roberto y yo acudimos para constatar el hecho. Estamos aquí, como tú lo puedes observar en pantalla, pues se trata de una persona en situación de calle. Ya corroboramos también que se mueve, incluso ahí junto. Tiene una botella con agua, por lo que podríamos deducir que ha pasado la noche en este lugar. Sin embargo, pues sí generó alarma, Vale. Yo creo que también tiene que ver con los hechos que hemos visto de manera reciente en nuestro estado. Lo que ya tiene con alarma un poco espantados y alarmados a los ciudadanos en general. Por lo que, pues al ver una situación como esta, enseguida empieza el pánico, los rumores. Y es por eso que este día nosotros acudimos a constatar el hecho que queremos aclararles a todos, para la tranquilidad de todos los ciudadanos, se trata de una persona en situación de calle que tiene signos vitales, está respirando, se mueve. Incluso hace unos minutos lo escuchamos gritar. Claro, efectivamente, Rocio. Le agarró la noche en la banqueta, sacó su sabana, tiene ahí su botella de agua. Incluso podemos ver que está moviendo los pies. Quisiera preguntarte, parece ser que ya se acercaron las autoridades a este punto. ¿Qué fue lo que comentaron? ¿Tienes el dato? No vale, a pesar que los vecinos realizaron el reporte hace aproximadamente una hora, no hemos visto aquí la presencia de ninguna autoridad. Ok, efectivamente. Mira, te lo preguntaba porque hay un mensaje a través de las redes sociales en donde los policías señalan, la policía señala que ya se presentaron en este lugar, en este punto, sin embargo, no pueden hacer mucho porque es una persona en situación de calle, es una persona que cuenta con los signos vitales. Exactamente, mira, este es el mensaje. Buen día, en seguimiento a este reporte, informamos que se trató de una persona que pernoctaba en la vía pública al arribo de las fuerzas municipales, se retiró del sitio a la orden. Es el mensaje de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla. Así que, pues no pueden hacer mucho. Sin embargo, entiendo también la preocupación por parte de los vecinos en la zona. Recuérdanos la ubicación exacta en donde sucede esto. Ya no podemos hacer un llamado a las autoridades, ya se acercaron, no pueden hacer mucho, pero para que los vecinos estén pendientes, que no se confundan, porque da miedo. Vas caminando y te encuentras con esta persona tapada, encobijada, de miedo, Rocío. Así es, mi querida Vale. Incluso las personas que salen a correr lo ven con demasiada sorpresa. Pues nuevamente, te recuerdo, estamos en la 4 Poniente, entre 31 y 33. Bien, estamos pendientes. Gracias por la información, Rocío. Buen día. Buen día, Vale. Gracias. Bueno, así las cosas. Tenga mucha precaución si circula en el punto, porque hablábamos hace un momento, da miedo. Si usted va caminando, va hacia el trabajo, la gente que va corriendo en la zona. En fin, con precaución, con cuidado. En este punto solo se trata de una persona que duerme en plena vía pública.